Una lista presencial. Estamos con estos alumnos. Segovia. Está bien. Guerrera Aña. ¿Y qué pedía? No apareció. Ya. Vamos a esperar a que se identifique en el próximo llamado. Entonces estoy compartiendo esta lámina de estructura para cubierta, que sería el tema que veamos ahora y podamos hacer algunos ejercicios referidos a la determinación de las cargas y las partes de la estructura también, designación de las partes de la estructura y cómo se hace el dimensionamiento. Entonces vamos a empezar hablando de la misma estructura para decir que en este caso, por ejemplo, está conformada por angulares, un par de angulares en la parte inferior, otro par de angulares en la parte superior, todos son angulares también acá. Aquí hay angulares dobles de un lado y de otro, entendiendo que si esta es una estructura tan grande, así como 40 metros de longitud, se la puede hacer en dos partes, así. como si fuera una parte de esta y la otra, esta otra, y juntarla, ¿no? Unirla con perla para el montaje, porque es una estructura muy grande. Entonces, ¿qué es lo que mostramos acá? Las partes que lo componen, es decir que hay divisiones, por ejemplo, de la cuerda inferior que está en cuatro partes acá, y en la parte superior también en cuatro partes. La idea es de formar triángulos, decíamos, porque los triángulos son figuras indeformables. Entonces, formando triángulos, la estructura es muy rígida, y esta sería una viga de altura variable, digamos, también, podríamos entender que es así, donde tenemos la mayor altura en la parte central, que es donde se supone que está aplicada al momento máximo, y así va decreciendo, entonces, por necesidad de poder permitir el escurrimiento de la agua, va a tener una pendiente, una pendiente. Entonces, la cubierta puede estar designada por la pendiente, por la longitud, y el número de tramos en que dividimos. Vamos a llamar a esto cuerda superior, cuerda inferior, montante, a las verticales, diagonales, ¿no? Entonces, cuerda inferior, cuerda superior, montante, y diagonales. Esas van a ser las partes de la escritura que mostramos aquí en esta lámina. Y también van a formar parte de la estructura, estos elementos que hemos llamado largueros, que son generalmente de chapa doblada, perfiles ligeros, ¿no? Y la cubierta ligera también, que puede ser de placa ondulada, metálica, cubierta. Y una cubierta acá, para evitar el ingreso del agua en el encuentro de las dos pendientes. Y una canaleta para facilitar el escurrimiento de la agua y llevarlas al piso. Y aquí tenemos el esquema que nos muestra dos angulares. Aquí vamos a agrandar esto. Bueno, no se ve tan, no se logra distinguir tanto, pero es la idea, ¿no? Dos angulares, sí, espalda con espalda, y soldados, soldados de estrecho en estrecho. Y esto sería la cuerda superior, y esta sería la cuerda inferior acá. Y esto también pueden ser angulares, angulares. Todos pueden ser angulares. De menor dimensión, desde luego, aquí en el alma. Esta cuerda inferior va a trabajar tracción. Esta va a trabajar la compresión para cargas verticales, ¿no? Y esta sería tracción también para cargas verticales. Y esta es diagonal a la compresión. Así resultan los esfuerzos que se determinan cuando se carga la estructura. Y esta sería la cubierta que tiene la función de cubrir la parte del encuentro de las dos pendientes, decíamos, ¿no? Y aquí tenemos la canaleta, y la canaleta también para evacuar el agua que se genera en la cubierta. Entonces, ¿qué es lo que nos importa aquí? Establecer la pendiente, la designación normal es hablar de pendiente y no de grado, porque se puede establecer el ángulo, desde luego, si conocemos estas dimensiones. Por ejemplo, longitud desde aquí, siete metros. Y si la altura es 1.26, entonces podemos determinar el ángulo, aquí, con tangente de alfa, algo tangente de alfa, y podemos determinar la pendiente haciendo 1.26 dividido entre 3.5, por ejemplo, porque aquí es L1 y aquí, si es altura, H sobre L1, sería la pendiente. Que debemos tener en algún lugar la pendiente por acá establecida. A ver, enseguida vamos a buscarla. Ya, ¿cuánto sale? A ver, saquemos entonces, ¿cuál es la pendiente? Y el ángulo es 19.8 grados para cuando hacemos algo tangente de 1.26 dividido entre 3.5. La pendiente sería 1.26. 36. 36. 36. 36%. 36%. 36%. Alfa, 19.8. La pendiente. Ángulo es 19. La pendiente es 36. Estoy buscando aquí como poner símbolo. Se me pierde, se me pierde. Ahora sí. Alfa. Ah, pendiente. La pendiente le damos I. Se acostumbra a designarla por I a la pendiente. 1.26 dividido entre 3.5. Y todo esto por 100 sería. Para que esté en porcentaje. Si es 1.26 dividido entre 3.5 por 100. Y está en porcentaje. Y igual a 36 por ciento. Ya está. Si es así, entonces está con la designación completa. Y vamos a seguir aceptando a tu colega. Ya. Entonces, con esa designación nos vamos adelante. ¿Qué es lo que vamos a establecer aquí? Lo que nos está imputando es establecer las cargas. Sobre esa cubierta. Entonces vamos a imaginarnos dos tipos de cubierta. Una de teja colonial sería muy pesada para esta existencia. Y otra de teja con placa ondulada, que sería la idea para estas luces grandes. Porque ya de 7 metros es una luz grande. Es decir, que tenemos entonces que dividir esto en tramos iguales. Esa va a ser nuestra consideración. Tramos iguales. Para que tengamos la luz de pandeo iguales también. En la cuerda superior. Y si es así, entonces esta longitud, ustedes me ratifican. Si es que es 3.71, la hipotenusa. ¿Hipotenusa? Sí, ingeniero. Es 3. Si es así, entonces esta longitud que tenemos acá. Esta longitud para el espaciamiento del larguero que vamos a tener. Aquí vamos a procurar 1, 2, 3. Si ponemos 4 largueros, ¿cuántos tendríamos de espaciamiento? 0,93 tendríamos. Y el espaciamiento del larguero sería así. 0,93. Este es el ángulo. Y lo que nos faltaría sería definir la carga. Determinar la carga. Si es placa de acero, vamos a poner 10 kilofonios por metro cuadrado. Que sería para la número. Aquí vamos a poner calamina número. Placa ondulada. De acero. Número 26 vamos a poner. La número 26 es más gruesa que la número 28. Pareciera que es al revés, ¿no? Pero así es. Esto es calibre. No es espesor centímetro o milímetro. Es calibre, ¿no? Y ustedes lo tienen en el tector. La relación de este calibre con las unidades métricas. Cuántos milímetros es. Pero esta calamina es más gruesa que la 28. Estamos usando este. Y vamos a poner la carga como 10 kilofonios por metro cuadrado. Y esto ya incluye los traslapes laterales. Esta carga. Y vamos a determinar entonces una carga. Muerta. Para. Esta parte de cubierta. Para el cielo falso. Para el peso propio de la estructura. También podemos hacer una estimación. Para un cálculo manual. Y cuando se trata de un programa. Entonces seleccionamos un perfil. Y lo asumimos. Para que se calculen los esfuerzos. Y se vean si estamos bien. O estamos excedidos. O estamos malos. Y después se optimiza, ¿no? Pero hay que empezar dando esa condición. Ya sea. Estimando el peso propio. Carga muerta. O proponiendo secciones. Cuando conocemos el peso específico. Entonces. Aquí está el resumen de. De la. Aplicación. De esa carga. Y. Si es que. La placa de acero. La placa de acero. Sino que este. Vamos a imaginar. Aquí cada. Cinco metros. Nuestro apoyo. Aquí nos. Estamos poniendo cinco metros. Cada cercha. Está a cinco metros. De separación. Entonces. Vamos a calcular la carga. Lineal. Sobre. Este. Larguera. Como peso propio. Entonces. Tenemos acá. Diez. Por. Uno ochenta y cinco. Que es la. La influencia. El ancho de influencia. Y la longitud. Sería. Por. Cinco metros. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Así. ¿Qué vamos a indicarlo? Entonces. De esta manera. Es un dibujo en plantas. A ver. Así vamos a hacer. ¿Quién dibujó en plantas de la estructura? Vamos a plantear esta división. Para indicar el espaciamiento de la larguera. O día de la cercha. Ahí va a haber una cercha. Aquí va a estar la otra. Son dos. Vamos a ver que la extensión sea. En total. Cinco por cuatro. Veinte metros. Veinte metros en total. Entonces. Este es el larguero que estamos proponiendo acá. Sería esto que vamos a dibujar acá. Que puedo hacer. Larguero doble. Aquí en el centro vamos a poner doble. Separado. Aquí están uno y otro separado. Digamos a veinte centímetros. Ahí están los dos. Estos son estos de aquí. Y aquí tenemos estos. Uno, dos, tres. Cuatro partes hemos dividido el resto. Estos son cuatro partes. Entonces tenemos así. Aquí a la mitad uno. Estoy dibujando los largueros. Estoy modelando los largueros. Así es. Y aquí la división sería así. Así. Ahí tenemos ya completa. Aquí también. Y vamos a aplicar aquí la carga. ¿Qué es lo que estamos haciendo para la carga? Si vamos a hacer carga lineal sobre esta. Entonces vamos a agarrar un sector. La mitad de esta. La mitad de esta. La mitad de esta. Multiplicada por. Por este. Por este. Por este. La carga. La carga. Por metro cuadrado. Multiplicada por. Esta. Área. Nos daría una carga puntual. Pero como queremos ponerlo como. Carlineal. La carga por metro cuadrado sobre este larguero. Multiplicada por. Este ancho. Va a ser la carga lineal que tengamos. Como una viga. Para una viga continua. Y eso es lo que vamos a procurar entonces. Nuestra estimación. De carga. Eso es lo que vamos a procurar entonces. La carga lineal. Para esa viga. Así es. Para esta. Por ejemplo. Si yo conozco esta carga. Que es 10 kilocondios por metro cuadrado. Y quiero determinar la carga para un larguero. Tengo que conocer cuánto es esta separación que están los elementos. Y sería entonces. La separación sería. Esta longitud dividida entre cuatro. Y lo que va a incidir sobre esto va a ser entonces. Esta condición. Desde aquí hasta acá. Esa longitud es la que vamos a poner. Ese ancho de influencia para esto. Entonces sería 10 por este ancho. A veces saquemos cuánto es esta dimensión. Y lo dividimos entre cuatro. 93. 96. Entonces. Si quiero carga lineal acá. Con carga muerta. Entonces pondría así. Va a ser una carga. Vertical es carga de gravedad. Eso es lo que voy a calcular. Es vertical esto. Este es el valor de carga que tendría como carga lineal. Si multiplico entonces 10 por este valor. A ver. Vamos a poner eso. Vamos a hacer eso. Y lo vamos a hacer aquí entonces. Como si no conociéramos tal cosa todavía. Aquí vamos a hacerlo. ¿Qué? Carga por larguero vamos a poner. Carga muerta por larguero. Una carga muerta a 1. Donde va a ser 10 kilopondios por acá la mina. Por metro. Cuadrado. Por este espaciamiento de aquí. Espaciamiento de larguero. ¿Cuánto resultaba eso? Cuando dividimos entre 4. ¿Cuánto resultaba esto? ¿Aló? De nuevo repetime. Cero punto 93. Cero punto 93. O sea que estamos multiplicando por esta dimensión inclinada. Porque así está. El peso propio está. Eh. Distribuido de esa manera. Si nos dijeran proyección horizontal sería otra cosa. Esto está así. Pero define una carga. Sobre el larguero. Que tiene este valor entonces. ¿Cuánto es esto? Sería. 9.3 kilopondios por metro. Estamos sacando cargas para aplicarlas a nuestra estructura. Dice carga muerta 1. Estamos llamando acá. No conocemos nada de lo que ya está hecho. Más abajo. Y es para explicar simplemente. Entonces ahora nos vamos. Esta es la carga sobre el larguero. Pero tenemos una carga muerta y tenemos una carga viva también. También sobre el larguero. Vamos a poner entonces una carga viva de techo. Y esa va a ser la carga de montaje. Que se lo estima en función también de la pendiente. Cuando es horizontal. Cuando es inclinada. Cuánta gente se puede acumular allá trabajando. Entonces eso es lo que significa esta carga. Para montaje. Y también para mantenimiento. Carga viva de techo. Entonces vamos a estimarlo en 35 por la pendiente que tenemos. 35 kilopondios. Eso está en una tablita. 35 kilopondios por metro cuadrado. Pero eso es en proyección horizontal. Entonces esto multiplicamos por 9.30. Que sabemos que es el espaciamiento. 0.93 más bien. 93. 93 por el coseno del ángulo para que sea proyección horizontal. Coseno de cuánto es el ángulo? Es 19.8 creo, ¿no? Sí. 19.8. 19.8 grados. Ese es nuestro valor de carga viva de techo. ¿Cuánto da eso? 30.6. 20. Ya estaba. Estaba colocando. Terminando de colocar. Y ahora me dice de nuevo el resultado. 30.6. 30.6. 31 vamos a poner. 31 kilopondios por metro. 30.6. Y nos vamos fijando en el esquema. De aquí del techo. Le carga entonces el peso propio de esta estructura. Le está cargando la carga viva de techo. La montaje. Y nos faltaría la presión del viento. Si estamos analizando para este larguero. Y hacemos la consideración entonces de la carga del viento. Y aquí vamos a tener entonces una carga del viento. Para esa. Para ponerlo así como. Carga lineal también. Y esa carga lineal. Va a ser entonces el valor de coeficiente. Si es. De barrovento. De aquí vamos a poner así el viento de esta dirección. Aquí esto es barrovento. Esto es sotavento. En el sotavento decimos que es 0.4. De. El coeficiente sería 0.4. Menos 0.4. Por la presión básica. Que vamos a calcular para 120 kilómetros por hora. Y eso nos da. Aquí vamos a sacar eso. Para 120. ¿Cuánto es? En nuestro caso. Aquí estamos. Bien. 69.4 para 120. Vamos a hacer. Esto y después vamos a aceptar que conocemos. Y vamos a seguir para adelante. 69.4 es la presión del viento. Esto kilopondio por metro cuadrado. Y eso nos da. ¿Cuánto? 28. 28. Sí. Aproximadamente el 28 kilopondio por metro. 28. Por metro, ¿no? Entonces ya tenemos dos cargas. Aquí vamos a destacar esta primera. Que es la carga muerta. Una. Y esta otra que es la carga viva. De techo. Y esta finalmente. Esta otra de carga de viento. Estamos en sotavento aquí, ¿no? Carga de viento en sotavento. Carga de viento. En sotavento. Y como es menos acá. Entonces es succión. Succión. Y esas son las tres cargas. Que ya tenemos para el viento en esta estructura. Que es succión, entonces. Y vamos a ponerla entonces acá. Vamos a modelarla acá. La estructura. Y vamos a ponerle su correspondiente carga. Entonces vamos a decir. Peso propio va a estar aquí. Peso propio sobre este elemento. Estamos buscando para aplicarlo acá. En este elemento. Ya está. Y esto tiene un valor. ¿Cuál es la otra? Carga viva de techo tiene otra. Carga de viento tiene otra. Pero este tiene otra dirección. Este carga de viento. Y se considera perpendicular a esto. Entonces podemos ponerle aquí. Su correspondiente nombre. Y esta sería carga viva de techo. Y podemos poner su valor numérico. ¿Cuánto es esta? Carga viva de techo es 31. Y carga muerta uno. Y esta. Y el 9.3. Y la otra que sería 28 es esta de viento. Vean que así vamos cargando la estructura. El peso propio de la estructura. Lo va a asignar el programa. Pero si tuviéramos que hacer un cálculo manual. Nosotros. Podría ser entonces en el plano que hagamos. Ya esta carga la determinamos por nudo. Multiplicamos por 5. Que tiene de influencia. Y ponemos como nudo acá. Que. Que. Aquí sería más fácil para hacerlo de esa manera. O sea todo. Transformarlo en carga por nudo. El viento inclusive. Pero esto estamos haciendo para hacerlo en un programa. ¿Cómo variaría acá esto? A ver si nos falta alguna carga más. Creo que está todo ya. ¿Cómo varía eso? En este nuestro. En nuestro. En nuestro. Afán de establecer. Cargas. ¿Cómo variaría ya esto? Que la carga de viento esté. Perpendicular. Pero en el sentido contrario. Así es. Entonces vamos a. Vamos a ir a esa situación. Vamos a agarrar este larguero aquí. Para graficarlo. Aquí en este. La carga muerta va a ser la misma. Ahí vamos a poner aquí. Entonces vamos. Hacer la correspondiente. Hemos empezado por esta primero. Aquí en nosotros. Que sería esta. Que es la carga muerta. Esa es la misma. Bien. La carga viva de techo. También es la misma. Proyección horizontal. Esa es la misma. La que va a modificar es el viento. Ya no va a ser así. Como esta. Con esa magnitud. Si no. Hay que calcularlo. Pero ¿cómo vamos a calcular? Esa es la misma. Esa es la misma. La que va a modificar es el viento. Entonces. Aquí le vamos a poner. Sotavento entonces. Y vamos a. Así. Entonces. Ubicarnos con. La disposición que tenemos. Sotavento. Ahora en Barlo 20. Barlo 20. Y aquí vamos a poner. La fórmula. Que define la. Carga del viento. De acuerdo a la norma. Y vamos a poner. Y vamos a ver. Si la encuentro por acá. Bien. Aquí establecemos la presión del viento. Como carga. Como la unidad básica. De presión básica. Esta es la densidad del aire. La velocidad al cuadrado. 2G. Nos va a dar entonces. Como peso. Específico del aire. Quilopondiometro cubito. La velocidad dejamos como. Variable. Y ponemos la aceleración de la gravedad. Acá. Y nos va a dar entonces. Esta fórmula. Para determinar. La presión del viento. Q. 0. 0. 48. 2. Velocidad del viento al cuadrado. Cuando ponemos la velocidad. En kilómetro por hora. Estamos en la condición. De establecer entonces. Nuestro valor de Q. En kilopondi. Por metro cuadrado. Si la velocidad. En metro por segundo. Esta es la otra fórmula. Este factor. Es el que modifica. Si es millas por hora. Es otro factor. También. Que tenemos acá. Entonces. Eso no hay que confundir. Esto es para velocidad. El viento. En kilómetro por hora. Y cuando. Eso nos determina. La presión básica. En kilopondio. En metro cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. Pero cuando nos situamos. Ya en un pórtico. Así como este. Así como lo ven. Para generalizar. La presión del viento. Vamos a llamar entonces. Una placa acá. Vertical. Una placa inclinada. Cierto ángulo. Alfa. Lo mismo. Y otra placa vertical. Esa es una forma. Que puede tomar un pórtico. Pero esta es la otra. Que tengamos. Esta. Parte igual que esta. Estos muros. Igual que esa. Pero tengamos una rosa plana. Como va a influir el viento. En la idea. Hay de la ASCG. Asociación de Ingenieros Civiles Americanos. Una tabla así como esta. Donde nos sugiere. La. Presión del viento. En. Las diferentes partes de la estructura. Pero nosotros nos vamos a guiar por esta fórmula. Que es de la DIN. Vamos a aceptarla. Que es esta fórmula sencilla de la DIN. Hay otras fórmulas que se han propuesto también. Que tienen validez. Pero nosotros vamos a trabajar con esta. La norma brasileña trabaja también con esta. La norma. Pero aquí. Afecta de un factor. De 0.50. En lugar de 0.40. De la norma. Con esta vamos a trabajar. Cuando. La presión del viento. En dos. Vamos a decir. Para nuestro caso. Aquí vamos a determinarla. Mejora. Mejora de arriba. Para que estemos juntos con esta. Vamos a buscar nuestro origen. Del problema. Estábamos por acá. Ahí estamos. Entonces aquí ponemos 1.2 de coseno por seno, 1.2 seno de alfa, seno de 19.8, ese es nuestro alfa, nuestro caso específico. Bien, este es el factor C2 y por la carga vamos a tener la presión, 0.40 nos dice la norma. Este es el factor y esto lo aplicamos por Q, 69.4. Esa es la presión básica para 120 kilómetros por hora. Y tendríamos la, si a esto le llamamos barlovento, esto es el sotavento sería, ¿no? Barlovento, carga de viento. Igual, ustedes me dicen, el signo también nos va a establecer esta condición. ¿Cuánto es? 0.45. Ya, ¿menos o más? Positivo. 0.45 positivo para ese ángulo, dice. ¿Y ese 8 dónde viene? Eso, quería ser, con esta fórmula. Ahí le puso 8. ¿Dónde le puse 8? A la derecha. No, no, vale eso. Era para engañarlo un poco y que reaccionen ustedes. Así está bien. Ahora está mejor. Y aquí le podríamos poner entonces un subíndice para decir barlovento y sotavento, ¿no? Y entra. Bien. Sotavento es este. Y este es barlovento. Así que no vamos a confundir, no son valores iguales, lo vamos a poner como subíndice. Barlovento y sotavento. Pero este tiene unidades. Quilopondio por metro cuadrado. Lo que nos falta es por 0.93, ¿no? Para que sean por metro, como carga lineal. Por 0.93. Ya, ¿cuánto nos da entonces? 0.42. Casi nada. Igual 0.42. Capellá es por metro, ¿no? Y entonces lo situamos aquí, entonces. Lo que teníamos era esto, ¿sí? Aquí, aquí está, ¿no? Y con esto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y el viento, entonces. Como es sucio, o como es compresión, entonces lo anotamos a decir de esta manera. Bien, Totten. Y tenemos ya todo. Todo lo que tenemos aquí vale. Bien, sería 0.42. Y los demás valores lo mismo. Sería el de 31. Y este otro sería 28. 9.3. Así es. Entonces, todo esto lo copiamos acá. Y aquí donde no haya la extensión de 0.98, ponemos la mitad para el viento, la mitad también para el viento acá. Y ya está la carga de la estructura, el programa calcula el peso propio de la estructura. Y lo incluye, ¿no? Entonces, si ya conocemos esas cargas, podemos aplicarlo ya en un ejercicio práctico. Bueno, pero vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiar de lámina y me voy a ir al programa para ver si podemos trabajar con esto. Si es que alguno de ustedes tienen ya su posibilidad de acompañar con su computadora. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, esto van a tomar en cuenta, después vamos a hacerlo en laboratorio y también esto. Pero esto es para que vayan tomando nota y que las cargas, cómo vamos a considerarlas, sepamos analizar las cargas y la estructura. Entonces, yo voy a poner esto aquí para que no me estorbe y voy a pedirle que me borre todo y vamos a empezar un nuevo modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya, ¿qué vamos a buscar acá? Ustedes ponen en métrico, aquí vayan anotándose, ¿no? Los que no tienen el computador o el programa, también pueden ir anotando para que después en el laboratorio hagamos ya en forma directa los esquemas, los modelos que vamos a proponer. Métrico tienen que poner acá, métrico. Y cuando se trata de materiales, vamos a poner Estados Unidos acá, buscamos en este. Y ponemos United State. Y ahí está. Y aquí tenemos una serie de perfiles, secciones que vamos a usar. Entonces, abrimos nuestra tabla para modelar y aquí tenemos como en el Excel las coordenadas de los puntos que vamos a modelar. Vamos a empezar entonces por nuestro origen de coordenadas que va a ser 0, 0. Vamos a continuar haciendo una coordenada nueva que la vamos a poner a 5 metros. Y también en 0, 0. Ahí está. En 5 metros. Vamos a poner otro punto de coordenada acá a 2 metros y medio. Y lo suspendemos eso a 2 metros y medio en Y. Y ahí vamos a hacer la aclaración entonces acá. De que si este es de coordenadas globales, de aquí se origina todo nuestro dibujo, quiere decir el 0, 0. Y esto, punto entonces tenemos que unirlo por barra. Y si hacemos la selección de todo, haciendo clic en el botón izquierdo y manteniendo apretado y corriendo entonces a cubrir estos dos. Tenemos una forma de seleccionar eso. Y buscamos entonces la opción que nos permita, está haciendo miembros y coordenadas. No, aparece la opción aquí de enlace. Enlazamos esos dos puntos con una barra y si creamos una barra, hacemos lo mismo también para esta barra. Estoy haciéndolo así lento para que ustedes puedan ir haciendo los pasos, anotando los pasos, lo que van a tener que hacer luego en la práctica. Entonces, cuando tenemos eso, sería el segundo paso una vez que hemos creado los nudos. Enlazarlos con barras, pero ahora identificar esta barra para que puedan tener barras de sección común, por ejemplo, en algunas que nos interesan. Entonces, le asignamos una descripción. Esta va a ser una viga, le vamos a poner diagonal y a esta la vamos a poner horizontal, que sería una viga. Ya, como quiera que ya está identificada, entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, una con esta, solamente hacer clic en una y que la seleccionen todas las que tienen la misma descripción. Esa es la facilidad. Aquí pueden haber 10, 20, pero la selección con esta resulta muy práctica. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Nos preguntamos. Nos falta ponerle material todo o hacer de qué material? Acero en este caso, ¿no? Entonces, buscamos la condición de acero, material. Aquí vamos a buscar miembros. Estamos hablando de miembros, coordenadas. Nos sale la opción de material, entonces. Material, entonces buscamos acá el material. Material. Y vamos buscando entonces material hasta que nos encontramos con el acero. Este es acero. Bien. Y esta es la calidad de acero que vamos a usar. Este es para acero liviano, o sea, los largueros, por ejemplo, vamos a hacer de chapa doblada. Sería este. Pero este es el acero A36 que hemos venido usando. Lo asignamos con este. A36 para todo. Y le ponemos una sección. ¿Qué sección vamos a buscar? Si es de acero, entonces, una doble B que estamos usando nosotros sería esta. Esta. Y aquí hay una gama de perfiles que podemos seleccionar uno tentativo para nuestro caso. Esto significa, entonces, la dimensión de altura en pulgada y esta en libras por pulgada, libras por pie, el peso propio. Vamos a buscar uno pequeñito, a ver, si es que este nos sirve para la carga que vamos a poner. Ya está. Y está, entonces, tendría que haber su designación, el material y la sección, ¿no? Ya está. ¿Qué nos falta? Nos preguntamos para que ustedes colaboren. Entonces, ahora, algunos tal vez están haciendo, otros que no tienen el programa, pero otros que puedan anotar para que después lo hagamos. Kawashiri, me dice, ¿qué falta? Los apoyos, ingeniero. Los apoyos y los vínculos. Lo importante es que vayan atendiendo, ¿no? Los vínculos, es decir, me falta aportar al aire esto. Entonces, vamos a ponerle aquí un vínculo. ¿Cómo abrimos eso? Abrimos el nudo y nos vamos acá, nudo, coordinada también, para que aparezca esta opción. Esa opción, entonces, nos sitúa en esta regleta. Y este será un nudo fijo, que queremos que sea fijo en x, y, y, z. Este también queremos que sea lo mismo, x, y, y, z. Con dividión de vínculo, entonces, fijo, 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 fijo. Ya está estableciéndose una condición. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos preguntamos, ¿no? Aquí esto me sigue molestando aquí. Voy a bajarlo aquí, ahí. ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta? Entonces, en inicio, tal vez nos vamos a dar cuenta que nos falta agregar carga. Aquí vamos a poner carga viva. Carga muerta viene por defecto y carga viva vamos a situarla nosotros. No lo borré esto del anterior, pero entendemos que es así. Carga viva es LL. Los que no tengan eso, pueden ponerle aquí, LL. ¿Cómo la asignamos? Haciendo doble clic acá y se queda una flechita y dice LL. Ahí está. Su descripción también está en LL. LL. Sería LL. Y este LL. LL. Roof, que sería de la terraza, carga de agua de la terraza, podríamos decir también. Carga viva. O carga viva si es que tiene, si es accesible. Pero muchas veces el encharcamiento de agua también tiene una carga que considera así. Y este viento, que todavía no lo vamos a usar, vamos a hacerlo más simple. Cuando hemos llegado a este paso, entonces le decimos que acepte esa carga. Y luego le decimos que nos asigne la norma a nuestro cálculo. En este caso vamos a ponerle AISC. Y este es lo que tenemos que escoger. Estos son directamente de la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales de Acero, ¿no? Norma. Sociedad Americana para la Construcción de Acero, diríamos. Sociedad Americana para la Construcción del Acero. Pero esta AISC también podemos usarla porque es Asociación de Ingenieros Civiles Americanas. Y ahí también Británica, Norma Británica. Pero no nos vamos a confundir. Entonces, hagamos primero con A-S-C-E o con A-I-S-C. Estos dos podemos usar cualquiera de ellas. Vamos a empezar por esta, entonces. Cuando ponemos esta, cuando hay sismo, soy sismo también. Esta es de diseño elástico. Esta es la que estamos usando nosotros, factorizada, 05. Y ahí están sus factores de mayoración que hemos venido usando, ¿no? Que proponen las normas. Y de servicio también. Entonces, podemos usar ese. A-I-S-C. Vamos a irnos con este. 1.2 y 1.6, ¿no? Así es. Entonces, le decimos que acepte eso. ¿Cómo le decimos que acepte? Cuando abrimos esta parte de aquí abajo. Que genere. Eso es lo que va a hacer. Y ya está. Queremos ver si es que no hay otro material. No vamos a calcular todavía fundación. Entonces, queremos ver si es que está completa nuestra estructura. Que nos la muestra en 3D. Y aquí entonces es la opción de esta vista. Y ahí nos la muestra la estructura en 3D. Y de acero. Perfil de ala ancha. Si quieren, esto lo podemos mirar sola. ¿Es así? Y bueno, cuando tenemos todo eso, esperamos que no nos falte nada. Y le decimos que analice el siguiente paso. Y nos va a decir aquí si está faltándonos algo. No nos falta nada. Dice, está bien. Tenemos todo asignado. Si nos faltara algo, saldría el mensaje. Le diría, por ejemplo, área, sección. Falta sección o falta material o falta apoyo. Todo está bien, dice. Nos aparece como una segunda, el siguiente camino abierto para el diseño. Aquí ya va a determinar el esfuerzo. Y aquí nos fijamos que no hay ningún otro mensaje. Dice que está la norma ISC 360. Está bien. Diseño completado. A ver, ahora, ¿cómo podemos ver el resultado? Podemos ver aquí. Pero, ¿qué es lo que nos falta? A ver, vamos a decir a alguien. Nos falta un paso que nos olvidamos de poner. ¿Qué sería? La carga puntada. Las cargas externas. Las cargas, ese. Estamos aquí con carga cero. Seguro que nos daba bien, bien todo, ¿no? Las cargas nos faltan. Entonces, vamos a ponerle las cargas. ¿Cómo ponemos carga? Aquí abrimos. Carga muerta. Y vamos a ponerla entonces donde. Seleccionamos el punto donde vamos a salir de 3D. Y ahí seleccionamos el punto entonces. Donde vamos a poner carga. Y vamos a poner una carga de 10 toneladas. A ver, si nos resiste este perfil. Pero para carga muerta, entonces vamos a poner 50. Sería 50% de carga vive y 50% de carga muerta. 5 toneladas. Entonces, estamos abriendo nudo. Y aquí tendríamos que irnos a nudo también. Y entonces nos vamos a nudo. Abrimos la opción de nudo. Y aquí está para carga. Y aquí le ponemos entonces la carga de 5 toneladas que necesitamos. Ponemos menos, porque es para abajo. Carga de gravedad. Menos 5 toneladas. ¿Por qué ponemos 5? Porque aquí nos está mandando esa unidad. 5 toneladas. Hacemos clic. Hacemos clic en cualquier lugar. Entonces nos va a aparecer aquí la carga que tenemos. Como vemos la carga así de esta manera. Ponguita. Carga. 5 toneladas. Para carga muerta. Cerramos eso. Y buscamos carga viva también. Vamos a poner otras 5 toneladas para carga viva. Así puede haber carga de viento también. Igual, entonces teníamos que hacer la combinación de carga para viento. Ya tenemos entonces eso ahí. Podemos ver, visualizarla también. 5 toneladas para carga viva. Ahora ya tenemos todo. Le mandamos nuevamente que calcule, que analice. Que analice. Y que lo diseñe. Diseñar. Ya está. Supuestamente ya está diseñada. Vamos a ver si es verdad. Parece que no todo es. Algo está faltando, ¿no? No lo diseñó todavía. Sí que lo diseñó cuando ponemos, por ejemplo, vista y más. Da las opciones aquí, ¿no? Y podemos decir para la condición más. Más desfavorable. Entonces aquí que nos muestre, ¿no? Aquí sería para la combinación gobernante. Podemos pinchar así. Y dice que está bien la estructura para esa carga verde. Porque le estamos pidiendo aquí que nos dé esa relación de esfuerzo. Si saliera rojo, hay que redimensionarlo. Entonces vamos a optimizar aquí. Pero todavía no vamos a hacer eso ahora. ¿Y qué es lo que sigue? Entonces podemos mostrar los esfuerzos. Y podemos mostrar las reacciones. Vamos a ver las reacciones. Entonces, en vista también nos salen reacciones aquí, ¿ve? Vista, reacciones. Y podemos pedirle que nos dé reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones? Para carga viva solamente. Como era 5, está bien, 2.5. Aquí también aparece horizontales porque son fijos, ¿no? Fijos, fijos. Pero podemos ver la normal acá. Y para eso, entonces, tendríamos que irnos aquí a la fuerza y en miembro axial, tendríamos que decir. 353 nos da aquí. Para 5. ¿No? Con valores. 353 también seguro aquí. Así es. Y acá. A ver, ¿cuánto debería darnos acá? Si es que recordamos lo que hicimos en el aula, las primeras clases. ¿Aló? ¿Cuánto debería darnos? ¿Cuánto debería darnos? Gracias. ¿Cuánto debería darnos este kawashiri? ¿Cuánto debería darnos kawashiri? No me acuerdo. No se acuerdan. ¿Alguien puede decir? Ya, entonces vamos a continuar. Podríamos también ver la deformación, decíamos, ¿no? La deformación debido a esas cargas que estamos mostrando. Bueno, nos interesa ahora hacer un análisis comparativo, decíamos. Tenemos en el texto toda esta situación y vamos a copiarla. Entonces. Decimos que copie. Que copie dos veces. Y que lo. Traslade a seis metros. Para que se vean tres estructuras. Ahora tenemos tres estructuras que pueden ser comparativas. Que pueden ser comparadas. ¿No? Vamos a ir así. Entonces. Entonces. Pueden ser comparadas ahora. Pero vamos a cambiarle. alguna situación. Alguna situación. Decíamos que. Esta. Se perdieron todos los datos, ¿no? Esta estructura nuevamente vamos a calcularla. Pero decíamos. Decíamos que era cero en la consideración anterior, ¿no? Como son iguales estas. Ahora. Vamos a ir. Quitándole la. Las. Las. Las barras que. No sean necesarias. Entonces. Vamos a decirle otra vez que calcule. Y vamos a decirle que. Que analice y que calcule. Ya está. Todas son iguales. Decíamos acá. Esta. Teníamos como. Fuerza. En vista. Teníamos como. Fuerza axial. 3.5. 3.5. 3.5. Cuando era esta carga viva. Pero cuando son. Carga viva. Más carga muerta. Y ahora siete puntos y tantos, ¿no? Siete puntos y tantos. Y esto también lo mismo. Porque son todas idénticas, ¿no? Y esto también lo mismo. Pero aquí veíamos que no aparecía nada, ¿no? Entonces. Esta está de más. No trabaja acá porque. No hay desplazamiento de los nudos. Para que trabaje dijimos. Vamos a ponerle aquí un apoyo móvil. Vamos a cambiarlo por un apoyo móvil. Y así entonces nos vamos. A esta opción. A esta opción. Nudo. Y le ponemos un apoyo móvil ahí. Sí, que va a perder. Ahí está el móvil. Y este permanece así para la comparación. Pero esto es que si no trabaja esta barra. La vamos a eliminar. Decía. Vamos a eliminar esta barra. Bien. 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 Bueno. Y la eliminamos esta barra ¿Cómo? Aquí en Inicia. Y la borramos. Bueno, ya está. Ahora son diferentes estructuras, pero vamos a ver de qué manera funciona ya esta estructura. Otra vez calculamos. Y otra vez la diseñamos. Ahora, no ha modificado para nada estos valores de acá. Esto sí permanece con las mismas condiciones. Pero este ya aparece trabajando acá. Porque hubo una condición de apoyo que nos permite un esfuerzo en esa barra. Y entonces ponemos en vista. Y ahí hay cinco toneladas. Y todos ellos permanecen con los mismos valores. Todas ellas, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra sorpresa aquí? Que tenemos estas reacciones. Estas reacciones. T, Y. Y T, aquí estamos elegiendo T, Y. Entonces hay una horizontal que no deja desplazamiento. Permite desplazamiento aquí también. Y la vertical es que equilibra la carga que tenemos acá. Entonces esa es una condición de reacción. ¿Y cómo será esta otra aquí? Aquí ya va a ser diferente. ¿Qué nos adelantamos a pensar? ¿Cómo va a resultar? Equilibrando la vertical. Pero aparece una horizontal. Entonces vamos a deseleccionar aquí. Vamos a deseleccionar la vertical. Y vamos a ver la horizontal. Horizontal aparece. No. No hay. Cero, dice. No aparece. Pero en esta sí tiene que aparecer para el equilibrio. Ahí están. De ambos lados. Están en la misma condición que esta otra. En esta lo que ha pasado es que no hay fuerzas horizontales que equilibrar. Porque se mueve este apoyo y crece la vía por la tensión que genera. ¿Qué tensión tiene? Cinco toneladas. Eso es lo interesante de esta parte para poder entender lo que ocurre. La importancia de los apoyos. De los vínculos. Y saberlo utilizar entonces como convenga. ¿Qué es lo que además podemos hacer aquí? Podemos dividir, por ejemplo, ya este si es demasiado grande. Podemos dividir esta estructura en partes. Es decir, yo voy a borrar ahora esto. Me sirvió para aclarar cierto concepto nada más. Y voy a borrar entonces. Nos vamos a iniciar. Es que estamos otra vez saliéndonos de eso. No sé si estoy compartiendo la cercha de nuevo. Sí, en el programa, ingeniero. Sí, en el programa. Ahora sí, ¿no? Compartir, vamos a poner. Ahora sí. ¿Está bien, Recercha? Hola. Sí, ingeniero. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase? Ya vamos a ir resolviendo así como lo tenemos acá. Para introducirlo directamente en el programa y ver que nos calcula esto ya con estas consideraciones. No sé si no, no se ha ido más en detalle, ¿no? Pero todo lo que hemos hecho ahí es hasta ahora. Todo lo que hemos hecho hasta ahí es ahora establecer las cargas y hacer el modelo. Esto nos va a permitir entonces dividir esta cuerda superior, vamos a hacerlo de cuerda a la longitud que introducamos acá, vamos a hacerlo en dos partes, tal vez cada uno, y calcular toda la estructura imponiendo ciertas dimensiones angulares y ver si es que resulta o no. Ya, entonces, estoy compartiendo nuevamente el programa. Así es, ¿no es verdad? Sí, es bien. ¿Tolaba? Tolaba, ya. Está bien. Entonces, vamos a procurar ahora. Voy a situarme en esta condición. Vamos a borrar esa estructura. Nos vamos a quedar con esta. Vamos a adelantarnos a lo que vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, vamos a dividir esta cuerda superior. Hacemos la selección así, ¿no? Con estos puntitos podríamos seleccionar la otra. Como esta tiene otra designación, entonces, por separar las dimensiones, vamos a dividir todas en dos partes. Vamos a hacer esa división. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nos vamos acá a miembros porque queremos dividir esos miembros y coordenadas y nos sale esta opción de conectar. Y esto sería conectar nudos con miembros alternadamente. Crear nudos. Dos. ¿Está bien? Vamos a dividirlo entre dos. Y tenemos entonces esa condición. Hacemos la división de nuestra secha como lo hemos indicado antes, ¿sí? Sí. Si es que esto es una secha más extensa, por ejemplo, de ocho metros, nos quedaría cuatro metros, cuatro metros. Y este ángulo, claro, depende de nuestra estructura. En este caso está para cuarenta y cinco grados. La pendiente sería cien por ciento, ¿no? Para cuarenta y cinco grados. Pero si quisiéramos aplicar carga, por ejemplo, en elementos que están seleccionados acá. Vamos a ver si mantenemos todavía las condiciones del anterior problema. Cierta, cierta, cierta. Vamos a ver si mantenemos las condiciones. Cierta. Entonces, esto también tendríamos que ponerle material. Y ponerle condiciones, ¿no? Y digamos, esta sería viga. Dos, así por defecto ya va saliendo correspondiente, la correspondiente designación. Y entonces, diagonales también, seguramente va a salir dos, porque tenemos ya otra diagonal. Y como quiera que no tiene material hecho, entonces vamos a repetir cómo pondríamos material aquí. Nos vamos a, estamos seleccionando los tres. Y le ponemos aquí material. Y en este caso, este material que estamos usando, es estilo A36. Y la asignamos. La sección que, vamos a repetirla, la sección, nos faltaría sección. Y este mismo, este mismo perfil. Y ya está. Ahora ya está con material. Y está con sección. Y está con nombre, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, este material, y quiero seleccionar también esto, puedo hacerlo apretando Shift. Y seleccionar así, para que no se borre. O no se apague. Pero puedo hacerlo así también. Cuando son varios, es útil, esta condición es útil. Seleccione todos de la misma designación. Por ejemplo, este. Este, uno. Seleccione todos los que tengan la misma designación. Así es. Entonces, este también, como lo dividimos, pero mantiene su notación. Entonces, también podemos seleccionar lo de esa manera. Así es. Así es. Entonces, hasta aquí lo que viene a ser esa introducción para que podamos en la próxima clase ya hablar de estructuras mayores. Vamos a repetir entonces los pasos. Simplemente vamos a repetirlo en forma más rápida. A pesar de que ya tenemos poco tiempo. Sí. Va a ser para la próxima. Entonces, yo creo que hasta acá, entonces lo dejaríamos. Y la próxima ya vamos a hacer estructuras. Aplicando el programa. Si es que alguien tiene su posibilidad de tenerlo. Por si no nos habilitan todavía el ingreso a nuestro laboratorio. Podemos hacerlo también a través de esta clase. Pero si nos habilitan, entonces yo les voy a avisar. Sería para el próximo jueves que hagamos uso de laboratorio. Listo, entonces, por hoy día es suficiente. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Gracias. Gracias por ver el video.